Si le interesa ser DIR como Director de Comunicaciones, le invito a que consulte la maestría en Dirección de Comunicación Empresarial de la UPC. Ahí va a encontrar una nómina de profesores internacional, una malla que cubra aspectos de gerencia, de medición, de liderazgo, de gestión de comunicación, que le pueden dar las herramientas que usted podría estar buscando para ser un DIRCOM efectivo que agregue valor a las organizaciones. Adelante y buena suerte. ¡Gracias!